Este martes 19 de noviembre, agentes de la Oficina Central Nacional Interpol del Organismo de Investigación Judicial ejecutaron la extradición de un hombre de 41 años de apellido Villegas de nacionalidad venezolana, quien es requerido por las autoridades en Chile. De acuerdo con el informe emitido por los agentes de Interpol, este hombre fue detenido en el sur del país el 12 de julio del presente año por personal de Interpol de Oijota, con colaboración en ese momento de miembros de la Policía de Migración, cuando el masculino intentaba ingresar a Costa Rica vía terrestre en la frontera de Paso Canoas. Este sujeto fue detenido el 12 de julio del presente año mientras intentaba ingresar por frontera con Panamá, trabajo que se realizó de manera coordinada con Policía de Migración y oficiales de la Oficina de Interpol de Costa Rica. Este masculino contaba con una notificación roja en las bases de Interpol, debido a que era requerido por las autoridades chilenas, debido a que en apariencia se le atribuyen una presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio calificado y una asociación ilícita. Esta extradición se tenía prevista ejecutar el día de ayer, pero por factores climáticos no fue posible. Situación que el día de hoy estamos realizando para poder trasladar a este sujeto hasta el país de Chile. Los agentes realizaron las coordinaciones respectivas y esta mañana procedieron con la extradición de este sujeto. El caso comenzó en julio aquí en la parte sur del país.